Un hombre señalado de haber robado un celular es agredido brutalmente por ciudadanos en el sector de Bataola Norte. El supuesto delincuente antes de ser apaleado huía del grupo de personas que le daban persecución. El robo de un celular a una joven en Bataola Norte casi le cuesta la vida a este hombre cuando varios pobladores, incluyendo el hermano de la afectada, le dieran persecución y en una esquina le propinaran tremenda paliza compuesta de patadas, puñetazos y pedradas que indudablemente lo mandaron al hospital con graves lesiones. En Acción 10, Geraldine Dominguez.